Vamos a estar en contacto ahora con tres profesores que forman parte del proyecto Argentina se Conecta, una iniciativa que impulsa a chicos, a alumnos de diferentes escuelas de todo el país a mostrar cómo es el lugar en el que viven, como por ejemplo los vídeos que vamos a ver ahora. Soy Marlene, con nuestros profesores y compañeros presentamos la provincia de Misiones y a continuación nuestra escuela EFA San Conrado. La EFA San Conrado se encuentra en el municipio de 9 de Julio, en el departamento El Dorado, ubicado al norte de la provincia de Misiones. La provincia tiene el 90% de su límite internacional, limitando con Paraguay y Brasil. Entre bellos naranjales, a orillas del Uruguay, está la hermosa Concordia, símbolo de un que se encuentra en el norte de la provincia de Entre Ríos, aproximadamente a 430 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires, frente a la ciudad de Salto, de la cual está separada por el río Uruguay, al cual tiene entre 500 y 700 metros de ancho. Bienvenidos a nuestra ciudad. La ciudad de Río Uruguay se localiza en la costa norte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y la isla Atlántico. Con más de 100.000 habitantes, es la ciudad más poblada de la provincia y a su vez de todas las islas. Reconocida como la capital internacional de la trucha, se encuentra a 3.000 kilómetros de Buenos Aires, 701 kilómetros de Puerto Argentino y 220 kilómetros de Uruguay. Reconocida como la chica, se encuentra en la ciudad de Irmaальной de la ciudad de Este, aquí vamos a estar hablando con Lorena Penechés, que es una profesora de la localidad de Concordia en el Domestras, río marcelo caballo es profesor de un colegio de mendoza capital y por último tenemos a gabriela molina que es docente en un colegio de el palmar en la provincia de chaco así que a los tres les doy la bienvenida y bueno no sé quién quiere arrancar pero cuéntenme un poco cómo surgió este proyecto de argentina se conecta bueno te cuento que el proyecto argentina se conecta nace a partir de una inquietud de una profesora de acá de mendoza de andrea sánchez que larga la idea y la larga en un grupo de whatsapp de profes de geografía a partir de eso nos fuimos enganchando todos los profes como un desafío como una propuesta quijotesca para romper este este aislamiento de los chicos a partir de eso nuestros alumnos están conociendo a través de los vídeos distintos lugares del país y la verdad que la experiencia que tienen por lo menos mis alumnos me están pidiendo cada dos por tres inter hacer un intercambio nuevo es una experiencia novedosa y que yo creo que llegó para quedarse bien y me imagino que ha sido un proyecto muy importante teniendo en cuenta este contexto de pandemia que estamos viviendo hoy en día y es una gran actividad para que los chicos pueden hacer en sus hogares sí aparte se nota en muchos casos la participación de la familia en los vídeos en las charlas en los whatsapp cotidianos que tenemos con nuestros alumnos y la verdad que es una idea una idea novedosa una idea nueva y está cambiando muchas mentalidades por lo menos de mis alumnos que les hacen ver que nuestra escuela que está en el centro no es la única realidad y hemos chateado con escuelas que sufren cortes de luz con escuelas en pueblos donde están muy aislados por el cob y eso a los chicos la verdad les está abriendo muchísimo 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 en la cabeza es más anoche un par me dijeron profe por usted voy a seguir geografía imagínense el orgullo bien me imagino lorena y también justo en la presentación estábamos viendo un vídeo de tu ciudad de concordia bueno contamos un poco de tu experiencia con tus alumnos nosotros le propusimos a los chicos a través de un trabajo práctico que ellos pudieran desde su barrio desde ese lugar donde están ellos pudieran contar cómo es su ciudad y contárselo a los otros chicos que son los que más les atrajo a ellos para ver estas distintas realidades nosotros trabajamos a través de la de las vías de comunicación online esta de el zoom nos reuníamos digamos una vez a la semana todo el grupo de chicos y después realizábamos grupitos separados donde ellos podían intercambiar a su vez también fuimos haciendo videollamadas y ellos podían sacarse sus dudas y es como que había con cuestiones que entre ellos se podían enseñar en no sea a evitar el video o a cómo acomodar las imágenes en esta información sirve esto es todo esto como lo podemos decir digamos fue muy la idea ni hablar ahora que estamos haciendo estos intercambios con otras provincias tal cual como dice marcelo los chicos piden cuando vamos a volver a tener otro hay un montón de preguntas que por ahí quedan y gusta intercambiarse bueno qué tal buenos días le paso a comentar un poquito ya lo dijo lorena lo dijo marcelo lo que representa para nosotros mejor para los alumnos lo que es este intercambio que tenemos ya que por medio de él pueden conocer viajar sí conocer diferentes provincias el espacio geográfico los relieves el clima todo lo que tenga que ver está relacionado a la geografía tenemos ayer tuvimos un intercambio con provincia de mendoza con provincia de entre ríos con provincia de buenos aires y el intercambio estuvo duró un tres horas y cuartos y es complejo tenerlo a los chicos sentados interactuando pero les importa les interesa también estamos trabajando con los profesores del grupo del proyecto a ver cómo continuamos el año que viene que anexamos cosas nuevas exactamente y a eso apuntaba a mi siguiente pregunta este proyecto que ha comenzado en medio de la pandemia me imagino que continuará el año que viene imaginando no que podamos volver un poco a la normalidad porque si hubo tan buena respuesta de los chicos debería continuar por supuesto que sí estamos planeando seguir el año que viene y otra instancia que también tenemos en nuestros encuentros que empezó a darse naturalmente es el intercambio de palabras palabras que usamos en una provincia y que no la usan en otra entonces es un momento muy muy divertido ver que por ejemplo acá en mendoza a los perros le decimos chocos y y en otro lado dice cómo le decís así pero sí está planeado que el año que viene seguimos y es muy importante que tenemos el apoyo de nuestros directivos para seguir exacto y qué es lo que más destacan de este proyecto desde el lado de nosotros la integración con las familias como se dijo la integración de familia y escuela porque se ve cómo estas familias ayudan a los alumnos los hermanos mayores los padres el fortalecimiento del vínculo solamente el vínculo alumno 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 docente alumno docente directivo me parece que el fortalecimiento del vínculo como institución como comunidad la relación con los saberes que también tenemos que el alumno pueda conocer no desde su barrio puedan contarles a otro y seguir aprendiendo exacto marcelo de mi haber lo que te puedo comentar nosotros como una escuela somos es la única escuela de la provincia chaco que está participando en el proyecto entonces es un punto muy favorable para los alumnos ser los únicos de la provincia eso para ellos ya es algo importante ser los representantes de su provincia además dar a conocer como decía marcelo recién los los vocablos o palabras que por ejemplo acá el guaraní cuando tuvimos un intercambio con el colegio de marcelo les pidió y los chicos por ahí lo toman como el guaraní algo que no lo no lo ocupan algo muy lejano cierta vergüenza de poder tener la palabra guaraní en nuestra región y bueno en el día de ayer tenían hecho un vídeo porque cuando empezaron como dijo el profe marcelo empiezan a conocer palabras de otras provincias que existen entonces a no lo que nosotros sabemos no está mal no está mal entonces empezaron a afirmar a los abuelos a los tíos ellos mismos empiezan a querer pronunciar palabras en guaraní exactamente y por último marcelo y otra cuestión que por ejemplo hacemos es comparar las comidas que comemos en un lado y que comemos en el otro aquí es muy común tomar mate con tortitas que es un pedacito de masa salada que en otro lado no lo tienen y acá tenemos sopa de pillas que en buenos aires me dicen no son tortas fritas y esos intercambios la verdad que es un momento muy grato muy distendido pero que aprenden muchísimo muchísimo bien les agradezco muchísimo esta comunicación y bueno hemos podido conocer de que se trata el proyecto argentina se conecta un gran proyecto dicho sea de paso así que los felicito por la tarea que realizan y bueno algún profesor que por ahí pueda llegar a ver esta nota sabe que se puede contactar con ustedes a través de las redes sociales como argentina se conecta y por ahí poder sumar a su colegio a esta iniciativa y bueno y bueno